Si has decidido empezar tu propio negocio pero deseas que sea reconocido como tal, debes registrar tu marca. Registrar la marca de tu empresa requiere de ciertos procedimientos que deben ser aprobados por diferentes instituciones. Todo esto traerá consigo beneficios que a corto o largo plazo serán de utilidad. En Nicaragua tenemos un porcentaje muy alto en los últimos años de emprendedurismo. Las recomendaciones que podría darle a todos los jóvenes o aquellos que también han decidido tomar la decisión de emprender algo nuevo, construir sus propios sueños, diría yo, es poder legalizarse. Pero previamente, antes de ello, tendríamos que visionar cuáles son los pasos que tendríamos que llegar para poder alcanzar el éxito. Y uno de ellos es, primero, conocer que el éxito es poder tocar a aquellos que están requiriendo de un producto o un servicio que va a cumplir con sus expectativas. En Nicaragua tenemos un proceso muy simple. Inicialmente tenemos que constituirnos. En Nicaragua tenemos dos formas de hacerlo. La primera como pequeños contribuyentes, cuota fija. Y la segunda que tenemos es una formación de una personería jurídica, sea sociedad anónima. En el caso de la personería jurídica, se debe tomar como referencia poder registrarnos en el registro público mercantil como comerciante. Eso es lo primero. Posteriormente tendríamos que hacer un registro en la Dirección General de Ingreso y paralelamente con la Alcaldía de Managua. En el caso de las personas naturales, que son cuotas fijas, que son menores de 480 mil cordobas anuales en facturación, estamos hablando de que este emprendedor puede acercarse a las oficinas de la Dirección General de Ingreso, solicitar un registro único de contribuyente, que es el número RUC, y esto le va a permitir acceder a diversos procesos. Una vez que una personería jurídica requiera aperturar el tema de un registro y obtener facturas, tienen que elaborar una escritura pública de constitución con estatus. Esto lo establecen los que son los abogados que están autorizados por la Corte Suprema de Justicia para creaciones de sociedades anónimas. ¿Pero cuál es la importancia para los emprendedores? Bueno, tenemos muchos emprendedores que tienen demasiada creatividad. Esa creatividad puede estar orientada a no solo el consumo doméstico, sino que también puede ser una oportunidad para exportar a ciertas cadenas, a ciertas tiendas. Me he fijado mucho en la población nicaragüense, que tenemos muchas mujeres. El tema de género es importante porque hay mucha creatividad en las mujeres. Para Noticias 12, Nora González.